Con solo ver Y una vez más Yo me conformaría Con solo ver Y una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo Que vivir sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero Aunque no quieras tú Mis besos llevarán De ti Y muchas cosas más En mí Tan solo queda La ilusión de volverte a mirar Amor Tan solo una vez más Yo no he podido Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Ya soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Yo no he podido Ni tus caricias Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con volverte a ver